Y sufro yo en la vida, solo llorando, llorando mi dolor Que donde estará, pero donde andará mi amor Que solo ella disipa mi dolor Los sufrimientos que hay Y sufro yo en la vida, son los que sufren Y atormentan el dolor de alma No le queda así, no le llega de las rodillas Pota el caballo Para sufrir y calmar yo mi dolor Ay cuantos pasos y sufro yo en la vida Pétale el caballo Pétale Arre, arre, arre ¿Cuál es el tigrillo? ¿Cuál es el tigrillo? ¿Ya otra vez se dice que se va venir? A esa madre me la ca... No, espérate ¿A cuál fue? Ni le gusta ¿Pero qué es el tigrillo? No, ponlo en Chalino, ahí salen varias Es que ahí nomás estás buscando una canción en específico Es la que acaba de pasar Es la que acaba de pasar, güey La azul ¿Ese es el haz de la sierra, no? No, ese es el chavino No, ese es el chavino ¿Esta es la sabe? ¿Tenía la misma edad ahí, no? Que el haz de la sierra, no? Otra vez Que el haz de la sierra Mira Peluchín Mira Peluchín Mira Peluchín Va por ahí Chalino, y ahí salen todas las canciones Películas de Chalino Piperipave No, güey Pilares de Cristal Abajo Ahí tú no Abajo Pues la R, güey No te buscas la R, güey Tú eres malo a mi hijo, güey No entiendes Ahí está arriba ¿La quieres con Chalino o con quién la quieres? ¿La original de la sierra? El original de la sierra No, ese no es el original Pírala cantando, compañero Aquí estamos ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El tono A ver, empiezale Ahora sí No es la que yo pensaba Ya, te perdimos ¿Es el que le gustaba el Epis, no? ¿Sí, no? ¿Tú? Ah, cabrón Jajaja Jajaja Desde el momento en que mis ojos A los míos se miraron Desde el momento se entregaron A las cosas ¿De a poco si lo trae aquí por ser cocodrilo? Diga... Creo que estamos chingados, creo. ¿A quién? ¿Ya estamos chingados? Sí, gracias. ¿Pero si trae juzgada? ¿No va para la foto? ¿No te deja balas? ¿Y aquí si lo trae de cocodrilo? Está chateado. ¿No? ¿No va a ser ese más fácil? Eh... Ahí, güey, elan, güey. Ahí, güey, Chalino. Chalino, güey. Va a cantar. ¿Eh? ¿Han escuchado más rolas de estas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Han un rato, no? ¿Cuando andaban los garbanzos, no? Esas canciones son de ese género de cuando estaba... Como de los noventa y nueve, noventa y ocho, dos mil. ¿Pasaban los arañanos, no? Los arañanos y los garbanzos allá arriba, allá en México. ¿Cuándo chingaron al pinche a ver si huele a la de enero? ¿Como en el 2001, no? ¿En el 2002? ¿Cuándo salió la película? ¿O en el 2000? ¿Cuándo? ¿Desde el 2000? Fíjate, ¿cuándo fue la película de la de enero, neta? ¿Y el 2001? ¿Cuándo salió la película de Spider-Man contra la de enero? En ese ángel lo chingaron a la de enero que dijeron el regreso a la de enero. No, neta, ¿cómo es con los domésticos? Cala, que la de Spider-Man, donde sale la de enero. ¿Cuál? La de Spider-Man. No, no, no. ¿Dónde era la de Spider-Man 2, donde sale un güey que se sale en él? Por eso. Que la de enero se sale en el regreso de la de enero. ¿Qué coincide? ¡Neta! No, 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 no. ¿Sabes por qué? ¿Puedo, puedo. ¿Eres el segundo? ¿Sabes por qué sé? ¿Dónde está el segundo?